La pelota de Alfonso, la cuerda de Alfonso para levantar de Elvin que levanta el centro, arriba quien llega para el cabezazo ¡Ahí está! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Boyacá! ¡Boyacá! ¡Boyacá, chico! Una pelota sobre la izquierda, señoras y señores Alfonso pone un centro Y el pequeño gigante arriba De cabeza la manda a guardar Para el primero del cuadro, jerezado 12 de juego Boyacá, chico, 1 Barranquilla, 0 Carlos Zapata en Wings, posma Bueno, Delvin Alfonso, protagonista de esa acción El centro es impecable con mucha calidad Con su teleza allí, marcando la pauta, ¿no? En el límite de la línea final Fue el hombre que sacó de banda Y que después vio todo el escenario Advirtió, ¿no? Allí el error De la zona defensiva del conjunto De Barranquilla Y hablando de errores Otra vez comprometido Problemas de Reinaldo Fontalbo Ahora la salida para el cuadro Barranquillero Viene moviendo Vélez Balón profundo Ojo con esta acción Aquí puede estar el empate ¡Ah, qué intención! 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1 ¡Ahí está! 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 ¡Gol! Del Barranquilla Salida precisa Error en el fondo Del Boyacachicó Los tomaron colgados Y en el fondo del campo Muy buena pelota Mejor la definición Que tiene en la última línea Estigo Aracuña Ante la salida del portero Para mandarla a guardar Para el empate del Barranquilla 39 y medio Boyacachicó 1 Barranquilla 1 Carlos Zapata En Wingsportman Bueno y así como Hemos dicho Que el arquero Reinaldo Fontalbo Ha tenido errores En la noche Aquí una virtud total Todo el desarrollo Y todo el tránsito De la pelota Por la zona central Nunca se desvió Y en el origen También la inteligencia De Fontalbo Que le juega El volante en primera línea Después el complemento